Que nos llevan a las instalaciones de la policía en Yucatán. Y ahí nos golpean y nos torturan para que dejemos de llevar la revista y de estar hablando de que ahí hay homicidios, de que ahí hay delincuencia, que no regresemos porque ya tenían ubicadas nuestras familias y que nos iban a matar a todos, iban a matar a nuestras familias. Nos sueltan como después de las, no sé, 5 o 6 de la tarde y ya nos persiguen hasta que llegamos a Campeche. Pues hacemos responsables, tanto al gobierno de Yucatán como a la policía estatal y a sus jefes más altos y a los medianos, a todo ese organismo que nos atacó. Una vez más el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, da de qué hablar. Pues en esta ocasión, Francisco Inurreta, empresario de una revista policiaca del estado de Campeche, lo acusa de haberlo privado ilegalmente de su libertad el pasado 28 de agosto. Y Inurreta manifiesta que se encontraba laborando normalmente en la venta de su revista, cuando se percató que unos vehículos sin logotipos empezaron a seguirlo, obligándolo a detenerse, para posteriormente ser encapuchados, torturados y amenazados por varias horas. Allá nos percatamos que nos estaban tomando fotos, pero pues no le dimos importancia. Ya cuando estábamos sobre la avenida, Isález nos dimos cuenta que nos perseguen dos vehículos. Pasando el filtro de la policía de Mérida, que está a la entrada, ahí nos volvimos a dar cuenta que ya no eran dos, sino eran más cuatro o cinco vehículos que venían tras de nosotros. Ante estas acciones de delincuencia, el empresario y las personas que lo acompañaban interpusieron formal denuncia ante la Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra periodistas, quienes por primera vez enviaron representantes de la Ciudad de México para el inicio de las investigaciones. Por lo que responsabiliza al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y a la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, por cualquier daño que pudieran sufrir algunas de las doce personas que viajaban con él y sus familias. Entre Maxcanú y Jalachó me cierran el paso, me cierran el paso y me prenden luces de los códigos de la patrulla, de un carro de los civiles que venía ahí, y por altavoz me indican que son policías y que me detengan. Lo hicimos, nos pegamos a mano derecha, bajan de todos los vehículos con armas, y que son policías y que somos sospechosos de un robo en medio. Inmediatamente nos tapan la cara a todos los tres, y nos golpean y nos meten a sus vehículos. Con imágenes de Oscar Cheque, información de Candy García, Telemán Noticias.